Hola amigos de Youtube, aquí es YonyTXXD trayéndoles Tales of Symphonia En el episodio pasado llegamos aquí, Asgard No me acuerdo muy bien que hicimos porque hace tiempo que no juego La, creo que compré todas las armas correctas Sep, 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 sep si Compramos un chingo de armas Este episodio, vemos esta parte Si, porque yo me acuerdo que no vimos esta parte Y coxin, voy a bajar el volumen Y si ven que estoy jugando mejor, es porque encontré una sala proe de cable Y esto me va a ayudar, dice, oh, las ruinas de Asgard Lo, podrías decirme el lugar, la, 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 la Eh, los datos históricos de las ruinas de Asgard Ah, bueno, es que El templo, eh, se creó para hacer un ritual de sacrificio para un, para el Summer Spirit del Viento ¿Por qué los, por qué los tengo tan enredados? Aja Eh, la orden de, para que ordenara que la tormenta Eh, Ranger of, for the week, no, no sé Ah, eso, eso, eso Eh, tú sabes, ahí, eso Ah Siempre es bueno, eh, aprenderlo No, 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 no Pastor de Fire Girls Eh, eso es lo que sucedió en el pasado, hace cinco años Pete and Arant Pete and Arant Nevermind What a perfect form Que hermosa forma Tan delicadas curvas Es decir La experiencia de Rain No sé qué es playin Del, el espíritu del Del Summoned Spirit Del viento Ah Que te elevas en los cielos Eh Eh, yo, 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 yo les diré en serio A veces, a veces Tú piensas que esto es una coxin Y que no puedes adelantar Porque de hecho si presionas a Mira No 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 se adelanta Y, pero si te puedes mover Esto es realmente educativo Ah, los ojos de Rainy están brillando Eh, realmente deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo Ok, vamos a venir por esta parte Wow Detaloid Dice Cállate, Leaira Este es mi invento Breaker Esta bomba Acabará Y destruirá todo lo que se le Este en el paso Pero Harley Esto es Eh Un Algo 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 Esto es raro y Y Val Val No No es una Esto es valioso Para Para Val Para la Para la Destruirlo Sería ¿De qué estás hablando? Si no hacemos esto ahora Ahí ya será Matada Yo iba a decir destruida Matada Bueno, matada ¿Qué están haciendo ustedes dos? Wow ¿Quién eres tú? No es lo que parece No íbamos a destruir las ruinas ni nada por el estilo Y como que Rainy tiene ojo de águila Oh Ah, por si es elfo ¿no? De hecho Si le dejo las coxens O las skits Se oye que dice Oh, es que soy un elfo ¿Qué han dicho ustedes? Ay, por cierto Le apagó el vertilago Para que no se escuche el aire de fondo Y me estoy muriendo de calor Dice Profesora Rainy Estos dos tipos quieren destruir este lugar ¿Qué han dicho ustedes? Esto es inhumano Patada Fucking kick Fucking kick Ja Esto les enseñará Burras Ey, yo soy un semielfo Y eso me importa Porque No tienen ni idea de la importancia de las ruinas La pregunta es ¿Por qué mierda se hizo la mana? Se dice Oh, Dios Las ruinas se van a... Las fobilosas ruinas no se pueden destruir Ahora Cállense Y van a oír El final de mi lección de la dinastía de Balacroft Profesora ¿Qué? ¿Qué sucede? Es una pregunta importante para tu lectura La bomba ¿Qué has dicho? ¿La qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Qué manfoodie Does the switch Estúpida mujer Activaste el switch Falcon kick Cállate No te preocupes yo puedo desmantelar el switch No, por supuesto Falcon kick Te dije que me callaras, bro. ¿Está bien por ustedes? Bueno, está bien al otro. You're pretty good. I will stop un control breaker. Ay, qué bueno que se pudo detener algo que era incontrolable. Si no vas a tener control de ella, ¿para qué la haces? Las ruinas son un burueto sagrado. Y nos muestran todas las ruinas. Qué bonito. Ah, y viene un viejito y dos tenores. Éxito, éxito. ¿Qué está sucediendo acá? Acá, iba a decir acá. ¿Qué está sucediendo acá? Iba a decir acá. Oh no, es el alcalde. Corran. Y el otro bata con las manos. Run, bitch. Creo que es terrible. Vamos a ver qué está pasando. Pero, el santuario. Tenemos que irnos, rápido. Yo quería estudiar más. Eh, anyway. Dice. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Eh, oímos que las ruinas iban a ser destruidas. Así que decidimos irnos. Sí, las ruinas. Pero lo pudimos detener. Para que se destruyan las ruinas. Vamos, Lloyd. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A mí me sé de dónde tengo que ir. Digo, me hace este juego de pie a pa. O sea, no he jugado en años. Eh, pinche cojo. Porque estoy jugando el Tell of the Beast. Ay, un niño que estaba diciendo. Oh, qué pedo con esto. Peter Anerju. ¿Tú no eres Peter? Ok. ¿Cuánto estoy jugando el Tell of the Beast? Por eso no estoy haciendo muchos, eh. Oh, ustedes son los turistas de hace rato. Pinche mosquito, vete a la verga. Eh, yo soy I'm Skolar. ¡Estúpida mosca! No tengo ventilador. ¿Me cagas? No importa. Harley. Detente. Esta es mi casa. ¿Está bien ustedes dos? Lamento que mi hermano les... Los se han entrometido en ustedes. Gracias. Sure stopper. The best. But yeah, anyway. Ay, la gente de la ciudad... Ay, chingores, que me acabo de levantar. La gente de la ciudad me había dicho que estaban intentando destruir las ruinas. Pero si no lo hacemos, será sacrificada. Sacrificada. El ritual de honor al summon spirit del viento, ahí ya fue lejita. Y originalmente el ritual no necesitaba, nada más necesitaba una danza. Pero algo pasó y este idiota, este, como decirlo, abrió el paso y rompió un poco del sello que tenía el summon spirit. Ahora está causando que el summon spirit cause sacrificios para que no se nos mate. El sello, ¿eh? ¿Qué sucedió con el sello? Sí, pero... Estaba estudiando las ruinas de Balakrub. Y... Mientras estaba viendo uno de los efectos del summon spirit del viento... Un ejército de Balakrub. Ah, bueno, no sé lo que realmente existe. Un ejército de Balakrub. Un ejército de Balakrub. Un ejército de Balakrub. ¿En serio te crees un ejército de Balakrub? No me lo puedo creer Bla 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 Rain es En sus viajes, bueno en nuestros viajes Porque de hecho ellos lo hacen juntos Vimos un montón de cosas de esas Tipo, no lo entiendo Así que ustedes saben completamente como es esto Mmm, idea Si pero Intenté volver la Forma original, la plataforma Pero Pero ahí se fue elegida como sacrificio Y el summon spirit no podía esperar Más, así que decidimos Actuar Ok, así que Si ven aquí Tenemos a Rain Shit, iba a ser spoiler Que bueno que no hice spoiler A ver Y de hecho ahorita estoy grabando con otro método Bueno, grabando El video no, el audio si A ver Ustedes son los de hace rato Yo soy un scholar No sé cómo traducir eso No sé si es profesora Porque al final decía Restisher O Professor No sé cómo traducir eso Ah Me gustaría por favor Pedirles permiso Poder estudiar las ruinas Esos idiotas de la ciudad Que huyeron Están Intentando hacer lo mismo Gracias a ellos El turismo de la ciudad Ha colapsado Ah ¿De qué está hablando? Ah ¿De qué está hablando? De un sacrificio Eso no debería hacerse No sé si entiendan Pero Blah, 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 blah El summon spirit del viento Ahora pide un sacrificio De hecho el summon spirit del viento No es nada malo Para que sea eso De hecho Yo sí lo conozco Pero usted está mejor Pero usted es mejor Originalmente Eh Se usaba La danza del viento Para llamar al summon spirit Y por qué ya no se usaba la danza Si en cierta forma Nada más Lo que fue Se roqueó un poco Se roqueó Un poco el El stage No La plataforma Profesora Ah Nuestro siguiente sello Es el summon spirit del viento ¿Por qué no debe averiguar Un poco de esto? Además Si es necesario un sacrificio ¿No crees que la elegida Sería menos problema? Ah Yo entiendo Por eso usted No Entonces tendremos que estudiar Primero las ruinas Pah Cállate Dice Lloyd Lo único que quiere Hacer rey Es estudiar las ruinas Por favor mayor Ah Bueno Seré responsable Por tu vida En cierta forma Dice Así que tú has tomado Mi lugar Si por favor Enséñame como lo haces Rain ¿Estás segura De lo que estás haciendo? Por favor Yo sé todo Lo que hago Y así Rain Se ha ido de la parte Ah Ah sí Antes de poner Rain Cártas Colette Vamos a quitar Colette Por cierto ¿Qué técnicas tengo? Beast Tempest Ah voy a poner First Demon Fang Excelente Es que como estoy jugando El Tell of the Abyss Ya Es que sí Me compré el Tell of the Abyss Para Para 3DS Y no hombre First Face First Add O Dime Estelagma Ah mira ya tengo Estelagma No sabía Algunas técnicas Dice Ah Ok Cuenta mis notas Porque Después de esto ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno ahorita que Vean lo que van a ver Acaba el video Y vamos a Rain Con un bonito traje Oh Boink 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 Ojo me callo Ah ya se acabó Mi musiquita Que me gusta Ahí viene No profesora Una Una Devil Cat Una criatura del mal Ha salido del sello Ese no es el guardián Bueno No 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 Ojo Cállate Ah no no Mucho Nada Es con Rain Aca Vamo a ver Aca Aca Vamos a Ver Aca Si notas Vamos a Notas Pero ahí Ray Tiene Un traje O sea No es el mismo Ropa De Rain ¿Qué tiene? Ahí no. ¡Majinkens! ¡Oja! Chingar. Estoy desacostumbrado al T-Love. ¡Jisenho! Es que le he hecho a Hulk. No sé si saben. Bueno, yo soy el único fan de T-Love así hecha. ¿Cómo tiene eso? Ya puedo morir. ¡Junison Attack! Ah, sí. Por... ¡Junison Attack! La barra de Junison Attack solo salió en... En dos juegos. Sí, creo que en dos juegos nada más salió. Yo tengo... No, no tengo. Así que no voy a hacer después. Ah, sí. Vamos a hacer esto. No sé por qué sé a Wimbley. ¡Cross Tross! La barra de Junison Attack... ¡Oh! ¡FIRDEMON FANG! Ok, vamos a quitar. No se preocupen. Luego va a volver el FIRDEMON FANG porque es parte de mi combo. Pero necesito técnicas de revuelo. Bueno. Bueno... Bueno. De hecho... Bueno. El T-Love-ed- a Miss... Quato, o Steve,全 southern pool ¡T-fall jamp! Wiechiste en Ho! De hecho el T-Love-ed- a Miss... Dice, Loido, dime las razones básicas de este enemigo, pero como tiene que preguntarme eso en este momento, entonces hacemos unos sándwiches porque tenemos hambre, ay el sello se abre, ah y por cierto nos dieron de ítem en el mapa de balacos, fantástico, esto es fantástico Que pelea con un oponente tan increíble, y después de todo nos dieron esta hermosa tableta de piedra, es muy hermosa, así nos dan el mapa de balacos, aunque cuando matamos al jefe ahí decía, pero bueno, no lo leí, pero ahí decía, porque si lo dice ya lo he visto Esta piedra, esta tableta de piedra, muestra mucho del monstruo de balacos Necesitaré, necesitaré los materiales necesarios para estar, para analizar la pedra, no está en mi casa, vamos, let's go Thank you very much Así que ese no era el somos espíritus del viento Ah, Rain, ay la, ay la, los investigadores Eh, si, Rain también es un semi-elfo, se nota que es tan buena Ah, no, 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 te equivocas Rain no es, es un elfo, es un elfo, si, como yo, es un elfo Que, estaba seguro de que ustedes eran Silencio incómodo Ah, si, puedo que me equivoque, ustedes son elfo, de verdad Lamento haberme equivocado Hay que descansar, Jinis Ok, vamos a descansar Ah, la profesora no ha regresado, en serio Deberíamos ir a ver que está haciendo Ok Shhh, 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 shhh Ahora vamos con Layla No sé ¿Me da tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo? Unos 20 minutos Bueno chicos, en el próximo episodio de Vamos a jugar Tinsu Sinfonía Eh, veremos que pedo con Estos güeyes Ah, no tengo el sello de guardado Veremos que pedo con estos Rain, si volverá el equipo, no volverá Así que ya saben, soy Johnny Dex, si querés Adiós